El Tiempo Transita De probarte mi fidelidad Permítame demostrar El gran amor que existe en mí Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar De lejos vas, estrella fugaz ¿Cómo llegar donde tú estás? Eres brisa de amor que me impulsa a volar Comienzo a soñar que voy a llegar A conquistar tu piel Y aprenderé a caminar Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar Regresaste aquí mi amor No te vayas por favor Te esperé por ti Y lo haría otra vez Por tenerte frente a mí Y saber que estaré hasta el fin Cerca de mí 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 Tu corazón y mi pasión Cerca de ti Cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Amor